Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela Continuamos en el 36º día del tiempo coromotano, conociendo más de sus personajes emblemáticos para nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. Jorge Liberato Urosa Sabino, nacido en Caracas el 28 de agosto de 1942, fue un sacerdote, arzobispo y cardenal católico venezolano que se desempeñó como segundo arzobispo de Valencia y el 15º arzobispo de Caracas. Cursó estudios en el Colegio La Salle y asistió como feligrés a la Santísima Iglesia Parroquial de San José de Caracas. Estudió filosofía en el Seminario Santa Rosa de Lima de Caracas y teología en el Seminario de San Agustín en la ciudad canadiense de Toronto y en la Pontificia Universidad Gregoriana donde obtuvo su doctorado en teología dogmática. Fue ordenado sacerdote por el cardenal Jorge Quintero Parra el 15 de agosto de 1967. Durante su presbiterado desempeñó los siguientes ministerios Rector y profesor en el Seminario San José en Caracas Rector del Seminario Interdiocesano de Caracas Vicario General del Arquidiócesis de Caracas Presidente de la Organización de Seminarios Latinoamericanos Fundó un vicariato parroquial en una zona popular de Caracas pero uno de los ministerios más relevantes y quizás los más recordados por la feligresía venezolana caraqueña es la solicitud que realizó a la Santa Sede donde obtuvo la aprobación necesaria para declarar a la Virgen de Coromoto patrona principal del Arquidiócesis de Caracas como efectivamente se declaró el 19 de noviembre del 2011 en acto público y solemne en el Parque de las Naciones Unidas en el Paraíso. El 11 de septiembre del 2011 el entonces arzobispo de Caracas Cardenal Jorge Orosa Sabino firmó el decreto por el cual Nuestra Señora de Coromoto se convirtió en patrona principal del Arquidiócesis de Caracas El 24 de marzo del 2006 en el primer consistorio de su papado Benedicto XVI lo instituyó en la dignidad de Cardenal en una ceremonia en la ciudad del Vaticano en donde otros 14 obispos ingresaron al colegio cardenalicio fue el quinto obispo venezolano en haber sido proclamado cardenal participó en el conclave del 2013 en el cual fue elegido el Papa Francisco al cumplir los 75 años de edad el 28 de agosto del 2017 presentó su renuncia Luego de varias semanas hospitalizado por haber contraído el COVID-19 falleció en la ciudad de Caracas el 23 de septiembre del 2021 Su cuerpo descansa en el panteón arzobispal de la Catedral Metropolitana de Santa Ana Nuestra Señora de Coromoto sigue cautivando cada corazón de los venezolanos Llévanos a Jesús, Madre Nuestra Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela, Patrona de Nuestra Parroquia